Ha sido el mejor comentario para empezar el stream, chicos, ya estamos en vivo El primer comentario que se escuche cuando estamos en vivo es Aventar una bomba monotope al White House Era bien encendida Se nota que esa gente era bien prendida, güey ¡Ah, perro! ¡Shura! ¡Gracias por el ride! Yo pensé que ibas a seguir streameando, carnal No, 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 pues no No pude hacer la imagen, así que mejor a tú Ah, bueno, bueno, ya para el audio ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cuál suena en el chat? Al White, si se escucha un chingo Sí, sí está muy fuerte la... No, 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 está bien, está bien Si es que la otra vez estaba escuchando el resubir Y se escuchaba un poquito bajito, entonces por eso lo subí Bueno Ok Chicos, bienvenidos a el podcast que nunca debió existir El podcast donde las cosas que decimos y hablamos harían que este podcast jamás se le hará el aire Y aún así Mis invitados este día son un bocar de artistas de calidad La dibujante de furros góticos, porno, Shari Noco Habla, wey Este, el dibujante más constante y con la página de Facebook con más contenido jamás creada Y mi mejor amigo, el chocolatero Hola a todos, buenas noches Espero no, espero que, esperemos que no les hayamos traumado con el inicio de esta mano Una dibujante de contenido infantil y con una labia hecha para Plaza Sésamo ¡Estefaniwa! Yo ando con leche sin arroz Leche chavo Leche chavo Finalmente, el dibujante y streamer sin un pelo de tonto ¡Shura! Hola, buenas noches Hoy, el día de hoy tenemos un invitado especial Un experto asesino profesional con un nivel de bajas altísimo No, no es un sicario, es un adicto al Warzone ¡Félix! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Son noticias absurdas Ya tiene pelo, es un impostor English Art Ok Estoy investigando algunas noticias a través del mundo Aparte Tienes alguna noticia así Que haya conocido ustedes Igual la pueden comentar en el transcurso de todo este pedo Voy a empezar con esta Los pedos de 90 vacas causan un incendio en Alemania Empezamos fuerte Estados Unidos Enero del 2014 El gas metano No mames, en serio Sí, sí, el gas metano de los eructos Y los pedos de 90 vacas Hicieron que una granja de lechera en Rassdorf, Alemania Explotaran Al parecer, los altos niveles de gas se habrían concentrado en el establo Y una carga eléctrica estática Habría sido el detonante para que se procediera el estallido Según la policía alemana No mames Una vaca que debió ser atendida por quemaduras Y terminó siendo una rica Angus Güey, güey, la carne asada Güey, ese lugar Es que no sé si decir que debió haberle olido muy rico Porque también como son olor a pedos, güey No, pues no huele a nada No sé si ha sido una granja Y ha salido estiércol Ah, sí, sí, sí No, sí tiene aroma, huele horrible Sí, huele feo, pero No tanto No, pero el metano sí, sí, sí apesta O sea, por ejemplo El metano apesta, güey Ey, un chingo, güey Y que en musicarte, bueno, las vacas se dan mucho metano Es posible si la granja está ciertamente No tiene muchos escapes de aire Pero es que el pedo es que esa manera fue al aire libre ¿Es para qué? Lo peor ¿Cómo verga se incendió? Por un pedo Es que, ok, era el aire libre Pero imagina que es un corral con las 90 vacas concentradas Pero yo oíste imágenes de 200 vacas en un solo cuadrito Mira, mira Ey, ey, ey ¿Oíste un mu? Nada más oíste Muuuu No, es que escuchaste Muuuu Wey Mira Yo puedo tener 64 vacas en un cuadrito de Minecraft No joda Eso no es posible Oh my God Esa es la verdad Esa es la verdad Esa es la verdad Le pones un machero y ¡BOOM! Verga el palmeo, que rico Imagínate, wey, estirando cepillos de repente llega el granjero, wey, fumando su cigarro y valiendo verga Awww Para los que no me creen, le muestro la noticia Por favor, por favor, la quiero ver No mames, que si es verdad ese pedo Sí, no, eso es verdad, todas son noticias reales Sí, voy a ganar ¿De dónde las sacaste? De mentiras.com No, no, no Todas son de portales de noticias Todas son de portales de noticias Ah, no mames, wey Acá está El gas letano procedente a 90 proteínas Ahora sí que te bajas tan tóxicas, wey El vaquero de Malboro El vaquero de Malboro Méteme todo No, 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 no ¡Contextualicen eso! Todos los vídeos que quieran, acá está El gas metano procede de portales de 90 vacas provoca un incidente en granja alemana Esa es la presunta vaca antes de terminar en una hamburguesa Wey, es que, es que fue, es que fue el doble, o sea, fue... Obesita Dice Dante Stroud, fue una muerte de mierda Ah, bueno La verdad es que sí Era olor al ciergo El techo lo que quiere decir que era cerrado Ok, esa es más conocida ¿Era un establo de chat? Esa es un poquito más conocida De, de hecho Ajá, Didi, Didi ¿Entonces en Siria están metiendo vacas también, o qué pedo? Ahí aventando la vaca Están aventando vacas en Siria, wey, también en Pakistán y todo ese Irán, wey, no? Qué buen servicio, wey Buen No sé, no sé ustedes, pero... Un nuevo plan para crear una bomba de destrucción masiva, wey Bueno, no sé ustedes, pero yo pienso en South Park al ver la noticia de las vacas Porque si vieron episodios de South Park, saben que las vacas eran amigas de los extraterrestres Si me quedo en plan de, wey... Es que también hacían explosiones las vacas Yo pienso en South Park al... De lo único que me acuerdo de los extraterrestres que fue cuando le hicieron la, la sonda... La lucera... La única vez que yo recuerdo ver una, una vaca a explotar, fue en el pinche Destroyer Humans Y... Eran las vacas radiactivas, wey Para mí que, para mí que esa madre era obra de algún puto... De hecho, esa madre la aprendí en un podcast igual, pero... ¿Sabían que la combustión espontánea solo funciona con los humanos? Solo existen... Se supone que... ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, espérate... ¿Cómo? Es que exactamente, la combustión espontánea solo pasa en los humanos Solo los humanos pueden tener combustión espontánea Porque una no es espontánea... Normalmente... Imagínate... Ajá... Imagínate que estás cagando, wey, y de pronto, pum, se enciende, wey Es que, es que de hecho ese es el pedo, normalmente es porque tienen alguna fuente, alguna fuente de calor Está muy prendido ese pedo ¡Guey! Y son, y son personas que os son adictas a mucha, os tienen mucha grasa corporal, entonces la grasa se prende a la persona Ya valí verda Pero están tan pedos o están tan drogados que no se dan cuenta que se están quemando Pari, 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 pari Mira, si no mames, me fue combustible Bueno, velado, bueno, si se te salió el té con la tarifa y te estabas quemando, ya te apagaste Ahora, gracias a ese dato, wey Gracias a ese pinche dato, wey, hay que cargar con una botella de agua de litro, wey, por si te llega el pasado Como si te tapas una vaca Ándale Y si te encuentras una vaca, wey Te imaginas, wey, tú, wey, tú en combustión Tú en combustión, wey, y la vaca Aparte, wey, no, esa madre Si es una, si es una nuclear, wey Es la vaca atómica Imagínate el siguiente episodio De, como se llama, del podcast La segunda parte De noticias que no debieron existir Máximo de, detenido Por intentar asaltar un banco con una vaca Ah, wey, que se subo con una vaca a un avión, wey A ver, porque es puta madre No voy a dudar en usar la pendejo La voy a accionar perrosa Mira que es bien real Las quesadillas salieron de ella Bueno, les diré que Después de una, hay un bato Que te vas a saltar un banco con una fruta Así se los pongo ¿Qué? Guau 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 Una grañadilla, wey Ah, ok, ok, no voy a responder Ah, ok, ok, no voy a responder Ok, si quieres te las levantes Te las levantes, te las levantes Te las levantes Espera, espera Eso quiere decir que Sura es muy explosivo ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Por qué? Ah, porque es Sura vaca Ah Ah Ok Ya que saca el tema, les leo esta Hombre, roba dos bancos armado con un aguacate Órale, wey, tenía mucho dinero, eh O sea ¿Cuánto robó? ¿Cuánto robó? ¿Cuánto robó? Ah, wey, de ocho mil riz Que es moneda israelita Que son como ciento cincuenta mil pesos mexicanos A ver, espera, para pasarlo a dólar, porque yo no entiendo Ah, ok ¿Cuánto robó en aguacates, wey? Como tres, eh A ver, ciento cincuenta mil Ciento cincuenta mil Ya, yo lo uso, yo lo uso Los quería para comprar más aguacates y asaltar más bancos A dólares ciento... ciento cincuenta mil pesos No, ¿cuánto me dice? Ciento cincuenta... son siete mil quinientos veintiún punto noventa y ocho dólares Algo, wey Uy, wey, bastante A ver, wey, pasa eso, bolívares Bueno, 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 bueno Puig, explícanos ¿Cómo fue el asalto siquiera como para que eso pudiera ocurrir? ¿Cómo fue? Hay algo que diga Y que musicarte, ojo, que nadie quiere que le peguen un pepazo de aguacate en la cara ¡Jajaja, jajaja, jajaja! Ahí va Yo estoy con la semilla ¿En serio? Un sujeto de cuarenta y siete años enfrenta cargos de robo agravado después de robar con éxito cerca de veintiocho mil nis, moneda israelí, de dos bancos ubicados en la ciudad de Beersheba, en el sur de Israel. Lo curioso del caso es que el hombre obtuvo tal cantidad de dinero, equivalente a cerca de ciento cincuenta mil pesos mexicanos, ya vimos que como siete mil quinientos dólares más o menos, utilizando una nota escrita a mano y un aguacate. De acuerdo con información. La notita tras de todo. La notita, soy un granjero armado, corre. Traigo un aguacate, cuidado. ¿Sabes qué creo que hizo este cabrón? Hizo pasar el aguacate por una bomba, güey. Sí, sí, exactamente. De acuerdo con la información de The Times of Israel, a mediados de mayo, el hombre entró a una sucursal del banco postal en el centro comercial de Beersheba y le entregó el cajero un auto que decía, entregué el dinero. Cuando el cajero padeció dudar, el ladrón habló por primera vez diciendo, pon el dinero en la bolsa rápidamente o lanzaré esta granada. Fue entonces cuando mostró un objeto redondo y negro que sostenía en su mano derecha. El cajero padeció. Era su huevo. Entregó dieciséis mil lisas al ladrón, que en realidad no tenía una granada. El objeto que portaba en su mano era un aguacate. Pero yo me lo creería más de una piña de pino que de un aguacate. Es que creo que nada más como que lo tenía sostenido, pero creo que te das cuenta, ¿no? Sí, como que lo escondió. Bueno, es la tensión del momento. Ajá, obviamente, pero ¿por qué su granada tiene una ramita? Es que es para cuando se la quitas, güey, se acciones. Es que lo que no sabes es que era para el susto después de preparar un aguacamolito. Hacia atrás, perros, voy a explotar. Pregunta, pregunta. Pero eso es el güey, ya deben estar acostumbrados, ¿no? ¿Cuántos años le metieron de cárcel al cabrón? Ah, creo que aquí hice después, pero fue por asalto. Acá, hace tres años por el delito de robo. Ah, le fue bien, güey, en serio. La plata no se la quitan. ¿Por qué? La plata no se la quitan. Ajá, es que técnicamente no se la quitan. Fue a fruta armada, güey. El favor fruta armada. No es mi arma blanca. Ajá, acá está. Lo peor fue esto. Oye, güey. ¿Y si intentamos hacer eso? Ay, no mames, güey, nos van a hacer mierda, güey. No se prepara los federales, ¿estás loca? No, tú dejas los federales, güey. Los mismos de la calle, güey. Terminamos de asaltar y nos asaltan, güey. ¿Y qué musical? O sea, el tipo iba pasando por la frutería y vio ese aguacate y dijo, oye, eso se parece demasiado a una granada. Y una cosa llevó la otra. Es que no mames. ¿Sabes qué estaría bien cagado? Le dicen el típico, no hay huevos a saltar el banco con un aguacate. El otro que no. ¿Cómo que? Asalto dos. Es que hacen lo peor que asalto dos. O sea, cinco días después de ese primer atranco, el mismo hombre entró a otra sucursal del banco postal en la zona comercial. Yo pensé que iba a ser el mismo día. No, mínimo el cabrón espero. Mínimo el cabrón espero. No me la creo, la voy a aplicar otra vez. Ya, es como que. Aplicamos la del aguacate. Esto fue pura suerte. No, no mames, no funcionó. Esto es, a la verga, sí funciona, güey. Sí, pero la otra parada es el bueno y el pinche aguacate ya está hecho para ver, güey. No, es que no lo... Es que ahí va. Ya está embajado. Es que ahí te va. Eso repitió el modo superante y demostrar el aguacate y fingir que se traba una granada. Con el segundo robo obtuvo 12 mil nissen efectivo. Las cámaras de seguridad no ayudaron a dar con la identidad del sujeto, ya que usó sombreros que cubrían su rostro, así como gájafas de sol. En el segundo atranco, un parche del ojo. La policía de Israel arrastró la señal de los teléfonos celulares que entraron y salieron con rapidez del banco durante el primer asalto, por lo que siguieron varias pistas que lo llevaron a la ubicación del hombre pocas horas después de su segundo asalto. Las autoridades detuvieron al ladrón, quien confesó haber utilizado un aguacate como arma porque le pareció que, si no se pone mucha atención, puede parecer una granada. ¡No lo atraparon por el aguacate! Si el güey no dice que traía un aguacate, nadie se hubiera enterado que era un aguacate. De hecho... ¡No lo atraparon porque el pendejo traía su celular, güey! Ajá, güey, los teléfonos... Si quieren asaltar algo, dejen el celular, ataquen con un aguacate o con una banana. El cabrón, el cabrón. Güey, no mames, vida, lo que acaba de pasar. Asalté un banco con un aguacate. Digo, no, 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 estás pendejo, güey. No, 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 no. La me va a pesterar. Sí, me imagino... ¿Cómo que lo vuelva a hacer, puto? Que lo vuelva a hacer, puto, que lo vuelva a hacer. Este, me imagino al güey así en la cárcel, güey, con todos los, este... Con todos los violadores, todos los asaltantes de verdad, así. No, y pues yo asalté con una AK-47 y una cuerno de chivo. Y tú, pues yo con un aguacate, güey. ¿Quieres? Pregunta, ¿de dónde sacó el presupuesto para comprar un aguacate? Eso es lo que me intriga, güey. ¿De dónde sacó el presupuesto para comprar un aguacate? Exacto. Estaba tirado. Lo peor es que creo que no lo dice, no lo dice, no lo dice. Es como que, chinga, nada más tengo uno para mi guacamolito. Creo que si asalta un banco me da para comprar dos. ¿Sabes qué es lo cagado? ¿Qué es? Que como no es este... Como no es robo a mano armada, ni robo con arma blanca, los tres años se los meten, pero por buena conducta salen uno. Y segundo, el dinero no se lo quitan. Exactamente. Se queda congelado. Mamalo, güey. Se queda congelado ya cuando sale lo puede... Sí, vale la pena. No mames. ¿Por qué? ¿Eso cuenta como robo? ¿Eso cuenta como robo es estafa? Como estafa, diría yo. La neta, sí vale la pena, güey. Aunque se te caiga el jabón en media ducha, güey. Pero no importa, güey, vale la pena. Oye, las autoridades detuvieron ladrón que confesó que había estado utilizando un aguacate como arma porque le pareció que, si no se pone mucha atención, puede aparecer una granada. El sujeto ya tenía antecedentes penales y había estado preso durante tres años por el delito de robo, pero en esa ocasión no usó armas. Robó con verduras. No aprendió la lección. La vez pasada fue con un pescado, pero no le funcionó. Pero le huelió mal la idea y canceló. Calma, te vas a dormir con los peces. Solo frutas, no legumbres, dice. Te vas a dormir con los peces. Ok, esto es otro que traigo. Deterido ladrón por dejar su sesión en Facebook abierta en la casa que robó. Ay, eso suena tan a México, güey. Eso creo que es de España, ¿no? En Estados Unidos. Son gringos, güey. Es de Brasil. Es de Brasil. No, es gringo. No, no, no. No me sorprendería, no me sorprendería que en Brasil pasa por otro, güey. Si en Gringolandia, güey, son tiroteos de los chidos, güey. Nada más de las escuelas. El que en Estados Unidos luego roban un chingo de barro y se toman fotos y lo suben al Facebook. Sí, sí, sí. Güey, pues la historia que te platiqué del enanito. Enanito. Bueno, un amigo, este, hace muchos años, a través de chiquito, este, se metió a robar a una escuela, literal. ¿En serio? Sí, sacó demasiada mercancía de, estás hablando de computadores de la escuela, proyectores, etcétera, sacó arriba de 10 mil dólares de, de, puro electrónicos. Ajá. Se mató un capítulo, ¿eh? Bueno, él. Me hace un propio café internet, güey, después de eso. Literal. Bueno. Ese niño ahora es Bill Gates. El chiste está que la persona, pues, es enanito, es un, una persona pequeña. Eh, se le ocurrió orinar sobre el escritorio de la maestra en donde se había metido, una de las, de las últimas oficinas en donde se metió. ¿Qué? Ah, qué, no mames, qué dios estúpido. Iba a la venganza. Ahora sí que no sé. Calificación, maestra, ahí le va. Órale, me anda enseñando pura mierda, le regreso a la orina. ¿Cómo que me puso en siete? ¿Cómo que cinco punto cuatro no redondea seis? Le vengo a firmar las calificaciones que me mandó. ¿Usted quería que firmara el reporte? Ahí trae su firma. Aquí está la firma de la boleta. Eh, hablando de robo de computadoras, ahora que me acuerdo, yo vivo a unos 300 metros de un colegio acá. Ajá. No entiendo por qué hace años al director se le ocurrió hacer una tipo feria, de eso que traen maquinitas, de, y gente que monta como montañas rosas y eso. Un redondelito a la madre. Ajá. La cuestión, les dieron permiso a que durmieran en aulas, con acceso de llaves, de baños y de todo, y se les olvidó que una de esas llaves abría, este, el salón de computo. Pues, el último día, hicieron una donación de, creo que fueron 50 computadoras, más las que ya habían ahí unas 20 o 30, y el último día dijeron, bueno, vamos a irnos en la noche, no sé qué, director. No creo que pase nada. En la noche, pues, no había guarda, porque, pues, se supone que era gente de confianza, agarraron las 52 computadoras, no las de escritorio, se las llevaron todas en el camión, y no volvieron más. No los agarraron nunca. Y ahora son streamers. Hacen su propio stream de cómo montan los juegos, güey, ahí. Yo iba a decir que armaron su propia tienda Apple. No mames, yo no sé cómo se les ocurrió eso. Y eso pasó aquí arriba. Esa feria, ahora es el Circus de Soleil. Esa no la encontré, la estuve buscando, esa no la encontré, la estuve buscando por mucho rato, pero es que aquí lo que pasó en un carnaval, aquí en mi, en la ciudad donde vivimos tanto Shaninoco, Fanny y yo, este, en una, en un carnaval, en un carnaval, un vato se robó un caballo de la policía montada, fue a un baba, que es un, es una, es una, es una tienda donde venden, o sea, como un 7-11, ese tipo de tienda. Se robó el caballo de la, de la policía montada, pidió una caguama y el güey encuerado encima del caballo, por ahí debe haber una puta foto del güey encuerado, subido a un caballo de la policía montada con los logos de la policía, con una caguama levantada al aire como si estuviera hundiendo una puta bandera. ¡No manches! ¡Es cierto! ¡Yo sí vi esta noticia! ¡No me acusaba! ¡Mafa! ¡Los huevotes del tipo! ¡Literalmente los tenía de fuerza! ¡Literalmente los huevotes del tipo de lo que pasó hace poquito, hace una semana, el cabrón que se robó dos carros de policía y jugaba al GTA, este sí está loco. Oye, lo peor, era americanista. Es que el güey venía manejando y le digo, ¡verga! ¿Por qué no se me quitan las estrellas? ¡Pendejo! ¡Es de noche! ¡Es la vida real! Güey, pues el año pasado, acuérdate que hizo mucho calor fuerte y hubo un loco que recorrió todo el malecón corriendo, todo encuerado. ¡Recuerdate que la policía! ¿Hizo qué? ¡Pendejo! ¡Iban correteando a los soldados, güey! ¡Iban encuerado! Básicamente hizo un maratón del malecón de Cochacuercos. ¿Cuánto mide el malecón de Cochacuercos, más o menos? ¿Son como unos 15 kilómetros? Yo creo que sí, se está largo el tiempo. O sea, el güey está... ¿Porrió los 15? ¡Ponte unos 10! No, 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 o sea, sí lo cacharon, o sea, nada más es que se aventó todo el puto... Sí, se levantó todo el malecón. Se aventó desde Soriana. A ver, espera, yo quiero ver qué es el malecón. ¿Cómo se llama? ¿Malecón de qué? Malecón de Cochacuercos. Te lo escribo en el chat. ¡Hola, Pedro! ¿Cómo estás? Y qué musicarte. Acá en la Ucla se la robaron en el día, en la noche, en la sede administrativa. ¡Viva Venezuela! ¡Joder! Ahí está, malecón de Cochacuercos. De hecho es con N, pero bueno. Malecón es con N. Ok. ¿Malecón? Malecón. Malecón mal es del medio. ¡Mamá, qué pendeja, güey! No fue a la primaria, güey. Esto sí es muy conocido. Es la de detenir un ladrón por dejar su sesión de Facebook abierta en la casa que robó. Estados Unidos, de enero de 2014. A Nicholas Wick le alcanzó el tiempo para robar un reloj, tarjetas de crédito, dinero en efectivo, cambiarse de ropa y hasta meterse a Facebook, pero olvidó cerrar su sesión antes de irse. Y cuando el dueño de la casa se dio cuenta, subió una foto de unos jeans y unos tenis desde la cuenta de Wick. Y la acompañó con un mensaje. Dejaste unas cosas en mi casa anoche. ¿Cómo te las puedo devolver? ¡Mamá! Esa nota sí fue muy conocida en Estados Unidos. Sí. Esa nota sí la llegué a ver, fíjate. El ladrón le escribió ahí mismo que iría por ellas y le entregaría todo lo que se había robado. Cuando estaba llegando, la víctima llamó a la policía y Wick fue arrastrado. ¡Estúpido! ¡Pendejo! Con unos pantalones y unos tenis, güey. ¡No mames! Un comentario más sobre la historia que había contado hace rato. El enanito... Adivínenle más o menos qué edad tenía. ¡Quince! Menos. ¡No mames! ¡Doce! ¡Doce años! ¡No mames! Pues no era enanito, era niño, entonces. Pues sigue de la misma estatura, no es como que le veo mucho. ¡No! Ahora sí, Vicky, con todo lo que se robó le alcanzó paz, ganó Nino. ¡Ok! Puse ladrón en caballo desnudo y me salieron muchos videos de... ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡My little pony! ¡My little pony! Dice que si me quiero suscribir y pagar una mensualidad. Es que es el malacón de Quatsa, güey. La cantidad de pendejas que han pasado en ese lugar, güey. Lo peor, me salió, este, ladrón entra en una casa y le chupan el pendejo. Y yo, a ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué, compañero? A ver. Esa madre es una porno, güey. Esa madre es una porno, güey. Sí, era una porno. ¿Por qué se llama Xvideos? Ay, qué... Pensé que era noticia. Oye, el periódico se llama Xvideos, es confiable. Sí, güey. Qué mala quedó el liberal. Ok. Siguiente. No sé si saben, si saben, la noticia del ladrón, que se metió a una, creo que era una tienda de ropa, y se cogió un maniquí y se quedó dormido. ¿Qué? Y después salió en las noticias el maniquí, el salvador de la tienda o del local. Embarazado. Y luego, pues, al maniquí violado. Ahora tiene hijos de Chucky. Oye, pero yo tengo una duda. Si se cogió un maniquí, ¿por dónde se la cogió? ¿Los vestidores? No, no, no. No, no, no. Es que ahí no es como cuatro tiempos de dama. No, no, no. No, a lo que voy. ¿Dónde se la metió, no? ¿Con qué extremidad? Sí, no. ¿En qué extremidad usó? Si abajo está plano. Pues hay unos maniquíes que tienen la mano como redondita, ¿eh? ¿Por los ojos? ¡A la madre! Sí, le quitas las cuencas. ¿Qué maniquíes hay en cuaxa, no? Güey, son maniquíes normales, no la pascualita. Sí, le quitas las cuaxas, no la pascualita, güey. ¡Qué bolo! ¿Te imaginas, güey? Sí, le ha de haber un depravado. Estoy seguro que si busco, Bate intenta cogerse la pascualita, lo encuentro. Sí, sí lo hay, güey, sí lo hay. No, no, no. ¡Cuál, cuál, cuál! Responde mi... No, no, no. Responde mi duda. Quiero saber. Vamos, señor Puig. Quíteme esta pinche duda. A ver. Encontré una relacionada, pero no es. A ver. Estoy perturbado y excitado. ¿La puedo leer? ¿La puedo leer? Sí, 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 sí. Lela, lela. Lela, lela. Un ladrón ingresó a robar una cafetería a las 7 de la mañana robando 45 mil dólares y a lo largo del día escapó de la policía. Entró a una tienda de ropa, se vistió como un maniquí, se quedó quieto y, ante las luces de la noche, el cabrón se hizo pasar por un maniquí con lentes de sol. ¡No, mames! Quedó quieto como 5 minutos, la policía se fue y el cabrón se escapó, pero lo agarraron al día siguiente. ¡No, mames! ¡Ana, ése la guay! ¿Cómo, güey? ¿Cómo ya te quedas 5 minutos sin que se te note la respiración con policías armados vigilándote con luces desde helicópteros y toda la madre? No te vas, no te mueves. Además de que tenía la plata ahí mismo. Bueno, ya te estoy mandando el link en el chat, güey. Bueno, si lo ves de esta manera, y si Buda pudo meditar por mucho tiempo, pues uno puede aclarar la mente y quedarse quietecito, pero hace que te tengas que resquear los huevos. Que yo sepa, hay una técnica de respiración, güey, que, o sea, que es muy sutil y tan sutil que no se te nota cuando implas el pecho ni nada de eso. Es lo que usan para las escenas de muerte y todo ese pedo, güey. Ah, mira, Puig, ahí está el que te decía. A ver, déjalo, abro para mostrarlo ahorita. ¿En el listo? ¡No, mames! No, mames. El otro. Ajá, ya, ya, ya lo estoy abriendo, ya lo estoy abriendo, ya lo estoy abriendo. No, mames. Deja, cabra. ¡Guau! En el listo le leo uno que me gustó ahorita que encontré. Un hombre recoge un Excel, en un Excel la negativa de su mujer a tener sexo y le pide el divorcio. ¿Qué? ¿Me repite? Un hombre recoge en un Excel la negativa de su mujer a tener sexo y le pide el divorcio. O sea, que el güey le pidió por Excel. No, 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 es que ahí te va, es que ahí te va, es que ahí te va, es que ahí te va. El vato es... Ajá. En julio del 2014, un hombre se divorciaba a su esposa con la negativa de esta a tener sexo con él. Día tras día recogió en un documento de Excel las excusas que la mujer le daba para evitar relaciones sexuales. Un documento que presentaría más tarde en el momento del divorcio. ¡Qué cabrón! ¡Me encanta! ¡Me encanta que en el Excel hay tres yes! ¿Qué? ¿Tres qué? ¡Hay tres yes! ¡No me había dicho nada de eso! Pero vato, utiliza una hoja de cálculo para ir como que contando las veces como una prueba. ¡Sí! Es lo que entiendo. ¡Qué mierda! Acá está, acá está. 2014 del 06 del 03. ¿Sexo? No. ¡Excusa! Estoy viendo el programa. No. Un refrito de Friends. 2014 del 06 del 04. ¿Sexo? No. Me siento sudada y asquerosa. Necesito una ducha. No se bañó hasta el siguiente día. 2014 del 06 del 06. ¿Sexo? No. No dijo nada. 2014 del 06 del 09. ¿Sexo? No. Estoy cansada. 2014 del 06 del 10. ¡Sí! Oye, pero, a ver, hazme la fecha entre ese sí y el otro sí. ¿Cuánto pasó? Es que, ok. ¿Qué no se ve? Del 10, del 10 del 06, que es en abril, mayo, junio, julio, hasta el siguiente sí, fue el 27 de ese mes, fueron 17 días. Toma, toma en cuenta, espera, no, toma en cuenta, espera, no, toma en cuenta que, este, el formato, el formato americano viene siendo mes, día, año. Mes, día, año, ajá. Sí, pero no me jodas, no creo que hay un mes 30. ¿Cuánto duro? Ah, ok, 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 ok. Vale. Del primer, del primer sí, al segundo sí. ¿Cuánto duro? ¿Cuánto duro? 17 días, 17 días, 17 días. Un poco es tanto. No, en hecho, no. Che, va a tocarle en tu riento. No, mames, güey, esa madre se seca, güey. Esa madre se seca, chanita. No, y toma en cuenta que el vato se lo tomó lo suficientemente en serio como para utilizar una hoja de cálculo, güey. Yo creo que igual. Ese güey era contador, güey. Ese güey era contador, güey. Ese güey era contador, güey. Oye, y el segundo sí, al último sí. Ah, el último sí fue el 12. Porque mira que le pidió el divorcio con el último. Y se la cogió, después le pidió el divorcio, porque si miras ahí. Sí, el 12 del 07. Estamos hablando de que son 27, 28, 29, 30. Este, son 15 días. Ay, qué mamón, güey. Ah, pero si te das cuenta, se la cogió y luego le pidió el divorcio. Porque ya no hay más, ¿no? Ah, sí, ah, todo muy rico, pero no quiero el divorcio. Hasta aquí ya. Muy rico y todo, pero. Güey, sí es más, oye, imagínate cada 17 días por un año son 24 veces, 24 veces de sexo al año. Pues sí, pero pues, o sea, ya, estando con tu pareja. ¿Qué le cuerdas? Ajá, o sea, es normal, cada 15 días no está mal, güey. O sea, estamos hablando que sí, pero cada 15 días, cada 17, cada 15 días. Está bien. Güey. ¿En serio? Yo pensaba que era cada domingo. Es que ya tenían más de 60 años, güey. Espera, de hecho creo que tiene la edad del vato. ¿Sí? A ver, ¿qué era? No, 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 no. Sí, sí, sí. Mira, te apuesto a que tenía 47. Sí, sí, te apuesto a que tenía 47. Sí, te apuesto a que tenía 47. Sí, sí, te apuesto a que tenía 47. ¿Cómo? Y te apuesto a que ya tenía 47. Acá está la edad del vato, ¿y dónde sale ese número? Ni puta idea, pero ella apuesta a que tenía participantes. Mira, mira, ¿por qué? Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? Solo respóndeme una pregunta. ¿El pobre cabrón tenía hijos? No. Creo. ¿Qué dices esto no? Pues no. No, porque... Ok, y entonces está jodido. Porque nomás quería coger y ya, nomás quería coger. Bueno, bueno. Que no cogía. Quiere hacer su depósito, güey. Bueno, bueno. No tenía hijos, ¿no? Porque no cogía. Tenía hijos. A ver, a ver. Igual el vato se cuidaba, o sea. No necesariamente tenía que tener hijos. No, no, no. Es que cuando tienes hijos, pues dices, o sea, ya estoy cansada, no quiero tener sexo. Mejor tengamos el día normal. Pero si no tienes hijo y ya... Esas son mamadas, güey. A lo menos una hora no matan. Yo creo que si hubiera habido mamadas. Yo creo que si hubiera habido mamadas, la apuesta no hubiera llegado a ese punto. Pero... Ay, güey, mira, la neta... Cierto. Mira, la neta, ¿qué te cuesta dedicarle dos minutos, güey? Es que recuerda que dos minutos nos da felicidad. Pero pues le sirves, güey. O sea, lo despachas y ya que siga su vida, güey. Sí, pero... ¿Desde cuándo ser pareja es ser sexo servidora, no chinges? Pero bien que lo entendiste. Oye, así como de que... Así como de que... Ah, no, bueno, estás despedido, mi amor. Háganle el paro, háganle el paro, por favor. Regrésame, mis doscientos. Literalmente háganle el paro. Bueno, güey, aparte de sexo servidora, es pagar el hecho de que lava la ropa. Este, hace la comida. Bueno, también depende... O sea, es sexo servidora, restaurantera, lavandería. O sea, el tipo era el que no tenía trabajo y estaba en la casa todo el día. Y decía, oh, apenas llego a coger. ¡Ya llegué, vieja! ¡Oye, ¿sí puedes lo que hicieres? ¡Oye, se capacho! Me toca sobre, me toca sobre. A ver. ¡Ay, mi papá! ¡A ver, pa ver! ¡Oh! Güey. ¿Qué pasa, Fanny? A ver. A ver. ¡Salva su vida! Vamos a ver si la teoría aplica. ¡Estamos en vivo, chicos! ¡Estamos en vivo! ¡Nada tiene nescas! ¡Pasa una pequeñita! ¡Los mujeres! ¿Quién se dan? ¿Puedo hacer una pregunta? Una pregunta capciosa a todos. ¡Dale, dale, dale! A ver, a ver. Bueno, ¿alguien de aquí ustedes tiene una relación basada a más de cinco años, de que ya lleva más de cinco años? ¡Oh! ¡Hace poco la terminé, pero! ¡Hace poco terminamos, pero! Bueno, ¿y eso no? Yo, yo. Bueno, ¿cuántos son los años que más han llegado? ¡No, no, 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 no. ¡Cinco y cuatro! ¡No! Eh... ¿Vivir juntos o estar casados? Eh, ¿se podría decir que... Ya desde los diez años o cinco años que tengas ya de que he dormido juntos o ya están juntos o... Ya es algo formal, pues. Ah, yo tengo tres años con ella. ¡Va a libera! Sí, sí. Siete, güey. Es que va... Eh... Llevamos cinco años, pero vivir juntos, no. Tengo tres años viviendo con ella. Bueno, yo, por ejemplo... Yo tengo siete, güey. Yo tengo diez años con mi pareja actual. Ajá. Yo la conozco desde los doce, trece años. ¿Qué tal, eh? Ajá. Desde que el enanito se asaltó a la escuela. Ahí fue cuando descubrimos el amor. Yo fui el que le abrí la puerta. ¿Por qué no alcanzaba la manija? El pobre enanito macarra, güey. Los debates naturales. El pobre enanito macarra, es como de que... ¡A ver, hijos de su puta! Oye, cargando, ¿puedes abrir la puerta? Gracias. ¡A ver, hijos de su puta! Y nadie lo pela, güey. Bueno. El chiste está en que mientras más vayan pasando los años... Se puede encontrar un banquito para poder alcanzar... Nada más. Ok, ok, ok. ¿Qué vas a comentar de la pareja? Bueno, el chiste es de que mientras más van pasando los años y más tienes de relación con una persona... Va más disminuyendo a conforme los días de que tienes relaciones. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Antes era de que todos los días como conejito y ahorita ya es cada de que nos acordamos, ¿sí me entiendes? O sea, no es nada anormal. Sí, 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 está entiendo. Oye, luego es así de... No, fuchi, quítate. Les voy a poner un video que mandó Shura aquí al Discord. El presidente de Costa Rica se come una mosca. Los debates naturales que hay en una zona tan importante como esta... Que, sin embargo, me la comí. Me comí agua. ¡Eso no se ve todos los días! No se ve todos los días, don Javier. Esto lo mandan a CNN. Ya lo procesó así, ya. ¡Eso no pasa con agua! Eso lo van a mandar a CNN. Proteína. Proteína. Oye, ¿y ese blue cheese? ¡Oh, no! Ya hay un perrito que lleva la comida hasta la boca. ¿Y ese blue cheese, el bato? ¿Son para los blue waffles? ¡Discúlpame, pero voy a ir! ¡Oh, no, güey! ¡Qué asco, güey! Ya sé, güey, ya. Continúa, pues, porque esto se está yendo. Ok. Por favor. ¡Salva su vida! ¡Se me permiten ahorita vuelvo! ¡Voy a vomitar! ¡Voy por la ranch! Ok. ¡Salva su vida gracias a sus enormes implantes mamarios! ¡Ah, chinga! Inglaterra. ¡Abrero del 2012! Ok, no me sorprendí. Sheila Hershey's. Sheila Hershey's es una modelo brasileña que en 2011 tenía el récord Guinness de los implantes mamarios más grandes del mundo. Un día iba manejando y perdió el control de su carro, que se estrelló contra un árbol. No lleva puesto el cinturón de seguridad y el airbag no se activó, pero enrellaron sus tetas operadas de talla 38 MMM, amortiguaron el infarto y salvaron la vida. ¿Qué? ¿Qué? 38 MMM. ¿Cuántas fáciles? Lo que debe haber dolido el madrazo, eso sí. Sheila Hershey. ¿Cómo se llama la madra? Quiero ver qué tan exagerado fue para que no se matara. Sabrina. Abajo te voy a decir. Estoy buscando para que vean la... ¡A la verga! ¡A la puta! ¡Me estás jodiendo! Ok, ok. A ver, pero yo, ¿dónde sale? ¿Dónde los pusiste? Está, es aquí, ya los tengo en vivo para que la gente con los vea. No pienso escribir esto nunca, necesitamos fotos de las tapas. Ah, ok. Quiero una Sabrina, básicamente. Esas están grandes. En esa madre te tirabas de hocico y rebotabas, caídas de pie. Es como el South Park, es de Randy cuando... Con esa madre puedes jugar fútbol, güey. Que yo haga bonito. Las ando en carretillo. ¡Ay, por Dios, tus pelotas! Ok. No sé si alguna vez han tenido un jefe idiota. O una jefe idiota. Que es como de que me caga, me caga, me caga, me caga. Bueno, la gran ventaja de escameros no puede ser tan idiota como la que voy a leer ahorita. Don un riñón a su jefa y la despiden por solicitar una baja médica. Ay, eso, ¿cuál? ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, qué culero! No, a mí no me dio gracia eso. Estados Unidos, abril de 2012. ¡Qué pasó de verga! Ya que Brusia, jefa de Debbie Stevens, necesitaba un durante riñón con urgencia y no lograba conseguirlos. Stevens se opreció, pero su órgano no era compatible con el de Brusia, por lo que los médicos se lo dieron a otro paciente. Y a su jefa le consideran otro. Pocos meses después de la operación, Steven comenzó a enfermarse, pero se sentía presionada en la oficina porque su jefa le decía que la gente iba a empezar a pensar que ella tenía un trato especial. La donante no aguantó más y pidió una incapacidad médica. Cuando quiso volver a trabajo, su jefa la había echado. Steven la demandó y alega que quiere que le devuelva su riñón. Bueno, eso está difícil, pero por lo menos la plata, no mames. Y qué culera. Uy, es que qué culera, ¿no? Se pasó un poquito de más. Que el tipo lo hizo de buena gente. Tipa, tipa, es mujer. Tipa, tipa. No mames. No. No mames, hay que ser ojete. Sí, güey. Pue en Estados Unidos, ¿verdad? Pue en Gringolandia, ¿verdad? Sí. Oye, puy, pon el que te mandé, el de... El videíto, chiquitillo, a ver si lo entienden. ¿Dónde lo mandaste? Ay, ay, ay. Pues al Discord. Al Discord, creo. Ay, ya, ya, el del presidente ya lo puse. Ya, ya, ya. El que se come la busca. ¿No lo vi? No. No, no lo vi. Estabas hablando. No, no, no lo vi. Ok, lo vuelvo a poner, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Lo vuelvo a poner sin pedos. Ok, ok, ok. Aquí es donde se perturba uno. Los debates naturales que hay en una zona tan importante como esta, que sin embargo, me la comí. Los debates naturales que hay en una zona tan importante. No, 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 no. Diablos, no. ¿No lo están viendo? Está en... Sí, 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 sí. ¿Cuánta proteína en un solo cuerpo? Importante como esta. Un cuerpo. Que sin embargo... Esa era la expresidenta de aquí. Me comí la... Me comí la... Cuánto poder. Ah, no, no, no. Si lo pusieras con volumen, presidente. Porque aquí tenemos un... Ay, güey. Ay, güey. México es... Con volumen, para que escucha lo que dice el cabrón. A ver, 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 a ver. Es que luego me cansé. Eso no se ve todos los días. No se ve todos los días. No se ve todos los días, no, a ver. Esto no lo mandan, lo mandan al CNN. Yo también. Ya no profesó así, ya. No, todavía no. ¿Qué se lo pasa con él? Guácala. Eso no va a mandar al CNN. Guácala. Proteína pura. Este, no sé, digamos. Hace los proyectos, ¿no? Los debates naturales que hay en una zona tan importante como esta. Guácala, guácala. Que sin embargo... Guácala. Ok, Gerson. No sé, no sé si lo puedo poner. No sé si yo tampoco sé si se pueda poner. No lo sé, güey. No sé si lo puedo poner. No sé si lo puedo poner. Les voy a poner el link en el chat. Y ya si lo quieren ver cada quien. Ahí sí, ya lo vean por separado. Es el video del nudista que estamos viendo que salió corriendo. Voy a enviarles el link aquí. Con esto. Este, es que es el video del nudista corriendo. Por eso, no sé si lo puedo mostrar. Ah. No, te lo digo porque... Este, Twitch. Cuando son cosas de desnudos, aunque sean de YouTube, las... Te puede penalizar. Así que ten cuidado con esos links. Sí, sí, sí. Mejor no lo puedo poner. No lo pongo, no lo pongo, no lo pongo, no lo pongo. Aunque los mandes por el chat. ¿Sí? Míralo, 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 míralo. ¿Moderador, es ahí alguno de rock por aquí? No. Tú, ¿puedes borrar el comentario, por favor? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, no me ha tardado. Y vamos. No, no puedo. Si está máximo ya nos salvó en lo que es porque se está tardando un poquito en abrir esta madre. ¿Qué más si se fue a mimir? He dicho que andaba cansado. No, si hablamos... Creo que deberías ya saber a quiénes escoger. Creo que, creo que ya sé qué voy a hacer. Espera, dame un segundo. Ah, menos... Pero corre bien rápido el cabrón, ¿eh? Cinco. Corre bien rápido. Si tenemos noticias de presidentes pendejos, nosotros nos hacíamos el premio. Güey, no puede acceder al mensaje, güey. Solamente lo tengo en Netflix y acá no lo puedo. Es que no me deja aburrir lo de... Estamos ya por bajar acá en Oaxaca. Estamos a... A un minuto. Si quieres hazme moda a mí. A ver qué tal. Lo puedo quitar. Presidentes pendejos. A Maduro, el que queríamos... El que queríamos multiplicar los penes. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Coño? No es cierto. Y quería cultivar pollos. No, no es pendejo. Y multiplicar los penes. Ay, yo iba a hacer un array. ¿Qué multiplicarías pendejo? Con la puta costumbre. Qué buen negocio. No, Fanny. No es negocio. ¿Cuántas veces tenemos que hablar de esto? Los pitos no son negocios. A menos que tengas una tienda sex shop. ¿La tienes? Quisiera ir. ¿No me deja ponerte como moderador? No sé por qué. Creo que ya, ¿no? Nunca he ido a una, güey. Pórtala, ¿por qué? ¿En serio? ¿Nunca? ¿En serio? ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Nunca en mi vida he pisado una sex shop? Pero, me estás chingando. Yo solo una. ¿A ver? No, en serio. No, ya, neta. En serio, te lo juro. No voy a poner el video completo, porque son las 36 burradas de Nicolás Maduro. A la madre. ¿Las 36 burradas de Nicolás Maduro? ¿Es en serio? Número uno. Nacer. ¡Oh, la madre! Este es nuestro expresidente. Este es nuestro expresidente. Ese es mítico. Ese tiene muy buenas frases. ¡Sí! No, pues bueno. El avión está muy bueno. ¿Qué hubieras hecho? Oye, Katy, no se oye el video. Ah, no, olvido lo físico. A un minuto de aterrizar. A menos, señor. Como a cinco minutos. Estamos en el... ¿Qué? A menos. Y este es nuestro presidente actual. El de... Salgan, salgan. Esa es la primera fase. ¿Qué más quieres? ¿Cuándo fue que dijo que iba a acabar con la pobreza o...? No sigo esperando eso. No, el que dijo algo de acabar con los pobres. No me acuerdo qué era. Ah, con las inundaciones. Es cierto. Por cierto, tenemos un nuevo seguidor. ¡Muchas gracias por el follow! Bienvenido. ¿Dónde está...? ¡Oh! ¡Con cogida para Félix! Espérense, no lo hagan... Espérense, no lo hagan tan fuerte, güey. Porque les va a dar una combustión, güey. Y Camusicarte, muchas gracias. Puto. E-U-C-O. Puto. Yucan y Zumpango López Obrador acusó a su rival de ser un producto de la publicidad, de la ente económica y de los medios de comunicación. Loan, seguido, muchas gracias, puto. Introduciendo al mercado, porque los llenan a escuelas. No era para ti, Mucicarte. Era para... El puto de chocolatero. Pero también te damos las gracias. Y a ti te decimos. Gracias, Zumpan. Espera, ya sé cuándo va a poner el de chachalacas. ¿Se rebran las negociaciones para Shady VTuber? No. Oye, podemos hacer negocio con tu voz. Púdranse. No, púdranse. Mi hermano no logra ni convencerme. ¿Por qué piensan que ustedes sí lo harán? Porque por tus fugidos, güey, te pueden dar buen baro. Cállate, ciudadano, presidente. Cállate, chachalaca. Tropedos en la jefa. Mierda. A huevo. Sí, ya decía yo. Y estas son algunas cagadas de Maduro. Minas, Táchira, Bolívar, todo el país de punto a punto. Los cinco puntos cardinales. No vamos a me literar, si son 36. No son cinco. ¿Lol? ¿Los cardinales? ¿No son cinco preguntas? Estamos estudiando un proyecto, Manuel. Para instalar. Estamos estudiándolo. Para instalar. ¿Ustedes saben qué es el wifi? Y ahí es donde le preguntan. ¡Wi-Fi! Un paso atrás me dice un compañero. Después Moisés David me dice, Nicolás Maduro, chúbalo. Fíjense qué peligrosa la pregunta. ¿Hasta cuándo, Maduro? Me dijo una señora aquí llegando. ¿En serio dejó eso? Me agarraba duro y me zarandeaba. Y nos gritamos. Cara a cara nos gritamos. Y ella me gritó y me dijo, Maduro, ¿Hasta cuándo? Y yo le dije, ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga? Le dije. ¿Qué quieres tú que yo haga? A mí me hubieran matado si en ese momento, ¿Hasta cuándo, Maduro? ¿Hasta cuándo? Yo hubiera dicho, no sé. Televisor. Sube Tamás. Ah, Jesucristo, no puedo creer tantas pelejadas. Sube HS, güey. Bueno, espérate. ¿Qué coño? Vivo con varios. ¿Qué es? Es un... Espera. El Betamats, no... ¿Qué quiere decir? No entendí qué. El Betamats era la madre antes de... Creo que estaba hablando de instalar, instalar Wi-Fi y todo ese rollo en las mismas conferencias. Quiero más, quiero más de Maduro. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Me voy a seguir con Maduro. Sin pedo. Mira cómo dice, gente. El Blu-ray. ¿Qué significa Blu-ray? ¿Blue o azul, no? ¿Y Ray? ¿Ruta azul? ¿Ah? Radio azul, dice... El pelucón Donald Trump es un verdadero pelucón. El papá. ¿Por qué se me mira de su bachada? ¿Por una tacita de azúcar, hijo? Y le digamos a Donald Trump con Venezuela, no te metas. Hand of Venezuela. Donald Trump, hands of Venezuela. De inmediati. De inmediati. Por favor. De la vista, te oro. Te oro. Esos comerciantes que ustedes conocen, son tan víctimas del capital, de los capitalistas, que especulan y roban como nosotros. Ay, se pasó de verga Ay, Dios mío, Ica ¿Qué es lo que aguantas tú? Ay, Ica, ¿qué es lo que aguantas tú? Ay, Dios mío Yo pensaba que mi presidente era peña, güey Alguien está que me da Cari Celica Se trapo, güey Se trapo Quítenle las baterías Ay, sí, Shari a veces se buguea ¿Este? ¿Jari bugueaba cuándo? Nunca Nunca Ay, Dios Ok Jódete Mi pancha Mi pancha Otra vez ¿Por problemas de copyright cuándo? Ladrón dormilón Tengo la siguiente Ladrón dormilón En 2014 Una pareja de jubilados de Lancashire Te pago 10 dólares Que golpea a Gerson Vémelos mandando Lo tengo bien cerca, ¿eh? Vémelos mandando Ok, en 2014 Una pareja de jubilados de Lancashire Reino Unido Regresó a su casa después de unas vacaciones Y descubrió un ladrón durmiendo en su cama Martín Locke Hotley Y Pat Diss Dyson Se sorprendieron al encontrar al intruso Lucas Chopnowski Quien había lavado los platos Limpiado su ropa E incluso comprado algunos comestibles La señora Dyson Dijo 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 que su casa No estaba tan ordenada Cuando se fueron Y que Chopnowski Amablemente había puesto todo en orden El cabrón ¿Eh? ¿Les puedo atender en la casa? ¿Vos eres mozo si le da la gana? No se pudo robar la tele Porque estaba tan sucia, güey Primero le tengo que pasar un trapo ¿Qué mona vieja cacerola? Pero esas cosas pasan Oye, ¿se robó algo? Ah, llegó a limpiar No, es que se supone que lo que hizo Es que entró a robar Pero se quedó jetón Pero como vio que no había quien Según lo que estoy leyendo La noticia más completa Es que entró a robar a la casa Este Vio que no había nadie Checó O sea, como que Como que se dio cuenta Que no iba a estar vacaciones Y el güey se le hizo fácil Quedarse en la casa ¿Se va a vivir? Básicamente En vez de que la dona Se volvió Koopa El vato rato Pero bien limpio Quemó una vieja cacerola Pero esas cosas no pasan ¿Y luego qué pasó? Ahí voy Justificó la mujer Chognoski Que en ese entonces Tenía 28 años Admitió el robo Y se le dio Una libertad condicional De dos años Además tuvo que pagar 285 dólares Por los costos del proceso Oh Se limpió la casa Se le pasó Sí, o sea Básicamente lo que hizo Fue llevarse O sea, se llevó dinero Lleguó y todo ese rollo Pero no se la llevó Se quedó jetón en la casa Y con eso Pues Está cómoda la casa Pues Ay, pero Pichiquiente sucia Aplicó un blanca nieves, güey Papá, si limpio No me denuncian Llegando acá Papá Mamá Volví A ver si se les olvida Que Que no tienen hijos El vato por ahora Acá se dijo Ah, no, mamá Me tomo Mejor me quedo Dice Ok Ok Un pingüino Un pingüino Dos turistas galeses Terminaron en los tribunales En 2012 Después de que se emborracharan Y robaran un pingüino Llamado Dirk Del complejo de Seaboard En Australia No mames ¿What? ¿Por qué se robarían Un pingüino? Ahí va ¿Qué pensaron? Porque no salió El pingüino del zoológico Que nunca se estaba En una peda Pues me falta Conocerlos mucho Me caí Era un miércoles Cualquiera Riz Owen Jones De 21 años Y Kerry Mills De 20 Ambos del sur de Gales Irrumpieron en el parque Ubicado en Queensland Nadaron con los delfines Dejaron un extintor De incendios En el recinto De los tiburones Antes de llevarse Al pobre No mames A mi colección Lo voy a guardar En el congelador No te preocupes Ey, yo sí lo haría Yo sí me robaría un pingüino Es que me imagino Pasaron por el zoológico Wey, que bonito wey, oye si nos llevamos un koala y el koala AAAAAAAA Y es como que, no, mejor nos llevamos al pingüín Ese baila Pinche happy thing wey Wey, es que que genial wey, llegas pedo, te mete, te mete, colas en el lugar wey Nadaron con los putos delfines wey El sueño de todo un americano Es que, es que, no le imagino llegando hasta el culo de pedo Dale grippi, vuela No, lo llevan en el carro wey, asomado por afuera Has visto los pingüinos cuando se deslizan en sus pancitas wey Lo llevan en el carro de pancita y va al bancho y dice, vuela Lo trae sostenido en la ventana, vas a ver que si puedes volar, todo es cuestión de fe Jajajajajajajajajajajaja Como los huerquitos que se ponen Que se ponen a imaginar que un monito corrió a la ventana wey Mira, Puig, lo bueno es que nadaron con los delfines y no cogieron con los delfines. Imagínate que hubiera pasado. No, madre, es cierto. Pero allí es donde respiran arriba. Es que tú no haces esta de peda, Seria, es lo que no entiendes. Ok, ahí te va. Ah, sí ha estado peda, pero no a tu nivel. Voy a que se coges de fin por el ojito de arriba. ¡Ah, no, güey! Güey, pinche sí, güey, se ve bien putera, güey. Oye, el caballo blanco se ve bien raro, hay mucha agua. ¡Oh, no, amor! Ok. Esa mujer tiene una curva. Güey, es que no se imagino saliendo, saliendo. Mi amor, se me olvidó tu regalo aniversario, pero toma un pingüino. Y recuerden, si más aplauden, más peluche. Ok, continúo porque ya es demasiado. Oye, güey. No me imagino ellos cabrones diciendo, ¡Ay, mami, qué bonita curva! ¡Ay! Güey, güey, es que ahí va. Cuando se despertaron, además de la resaca, se encontraron con el ave en su apartamento. Intentaron cuidarlo, dándole de comer latas de atún y poniéndolo debajo de la ducha. Eso suena a cualquier... Eso suena a los bebés en la mañana diciendo, ¡Pero qué mierda hicimos a la noche! Güey, eso es que pasó ayer versión pareja, güey. Le compré una cuna. Le inscribieron a la escuela. De ahora en adelante te llamas Carlitos. ¿Por qué los niños me tratan diferente? Llega. ¿Y cómo te fue la escuela, Carlitos? ¡Guack, guack, guack, guack! Ok. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas en matemáticas? ¡Guack, guack, guack! O sea, no, no puedo maestrar que hayas administrado el robo de las computadoras. Ok. No, pero conectando las historias. ¿Qué dices? ¿Que los de la feria se robaron las computadoras? Poniéndole bajo... Esas películas de antes donde el perro no va a la grama. ¿Qué dices? ¿Que el abono está atrapado? ¿Que lo atacó un oso? ¿Y se lo llevó a su cueva? Ok. ¡Vame rápido a la silla! Ok. Poniéndolo debajo de la ducha, según declararon en la corte. Más tarde, liberaron a Dirk en un canal... ¿Qué? ¿Qué? ¡Pinche coca, güey! Güey, no puedo atrapado a los popodrilos, güey. Güey, no te podemos cuidar. ¡Sé libre! ¡Vuelve a tu aviso! ¡Pendejo, están en Australia! ¡Se lo comió una araña! Güey, pero es que no vieron Happy Feet, güey. Ese cabrón me ha dado desde su pana verga hasta... ¿Hasta dónde llegó? Se supone de Happy Feet, ya no me acuerdo. Bueno, güey. En Nueva York, ¿no? Bueno, de algo estoy segura. Se lo chuparon las arañas. No, es que... ¡Pero fueron vistos por gente local que alertó a la policía! Lleva un pingüino en la ventana del carro, ¿cómo verga? No te vas a dar cuenta. Oye, pareja, ¿cómo que eso está muy raro? Oye, ¿cómo que ese perro está bien raro? Y el pingüino... ¡Ya se espera que no pique plumas! ¡Oye! ¡Puede ver el kiwi, güey! ¡Qué quería volar! ¡Ah, púdrete! ¡Púdrete! ¡Vete al demonio! ¡No toques a los kiwis! ¡No, me voy a... Voy a pinches mover un chingo de árboles en un puto risco y me voy a aventar a la verga. ¡Vete! O sea, si pudo hacer todo eso, yo creo que un puto globo de él sí se podía conseguir. ¡Toconatero! ¡Vete al de carajo! ¿Por qué el video del kiwi? ¿Por qué de todo hace el video del kiwi? ¡Vete mucho al infierno! Así está el pingüino, güey, volando en el carro. Ok. Un juez les impulsa una multa equivalente a 908 dólares a cada uno. Y les recomendó que bebieran un poco menos de vodka. Uy. Mames, pues sí. Sí. Dirk fue rescatado y regresó a SeaWorld y les... Con una infección. Por comer atún dolores. No me imagino la situación de... Güey, ¿qué le hacemos al pingüino? ¿Dónde agua? Lo metemos a la ducha. No, no. Está bien pendemos. Güey, me imagino que el pingüino llegó a una iglesia, güey, y hizo lo siguiente a lo que mandé. Ahí la imagen, güey. Güey, chécala. A ver, a ver, manda. A ver. ¿Está en el Discord? Sí, en el Discord. Con una congregación de religiosos, yo pensaba que estaba buscando un buen lugar para parear. A ver, ponlo. ¿Qué? Ponlo, ponlo, ponlo. Estefanía está silenciada. Eh, ni idea. ¿Por qué? No sé. ¿Qué le hiciste, chocolatero? Todo es tu culpa. ¿Por qué? Porque a alguien hay que culparle. Ok, la última noticia que traigo escrita. El título de la noticia se llama... Nadaremos, nadaremos en el mar, en el mar, en el mar. ¡No se mueva! ¡Tengo un pepino! ¿Qué? Me amenaza con el pepino. ¿Quién se cree usted? Un hombre que intenta robar una casa de apuestas en Glasgow, Escocia, armado con un pepino, fue empujado al suelo por un oficial de policía fuera de servicio. ¡Hola, Cosmo! ¡Hola, Cosmito! ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Cosmo, ¿cómo estás? El show está bien guapo, la DVD. Hola, Cosmo. ¡Uy! ¡Oye, Wanda! Ok. ¡Oye, Wanda! ¿No me sale bien la voz? Creo que es mucho crico. La primera o la segunda voz. Ya, no se cree, está feo. Ah, ya me la había creído. ¡Wanda! ¡Wanda! ¡Nos quedamos sin polvos! ¡No se cree, está feo! ¡Wanda! ¡Wanda! ¡Nos quedamos sin polvos mágicos! Ya me... Ya me la fumé. Yo no me... Pero yo no... Con sumo... Yo no me fumo. Señor, y decime, ¿por qué me vas a saltar con un pepino? Ok. Gary Rowe blandió el vegetal cubierto con un calcetín negro a un empleo. De la bro buscada en Shelton, al este de Glasgow y exijo de ir al efectivo, pero ya se negó. ¡Obviamente! Entonces, Roque fue derribado y arrestado. En un principio dijo a la policía que era toda una broma. ¡Es una prank, bro! Para luego preguntar, ¿irá a la cárcel por esto? ¿Metieron? Y efectivamente fue a prisión en 2014, después de admitir un delito de asalto con la intención de robar. Te hubiera dicho que hicieron una broma. ¡Robaste con un pepino! ¿Cuánto tiempo lo metieron? No, no dice. No, no traigo el... Tres años y un pepino. Y con tajín. ¡Amar! Le iban a poner limón, pero ya se iban a ver muy culeros. Pinche cerveza, sí me caló. Ya vengo, voy a ir al baño. Hablando de pepinos... Los estoy escuchando, así que puedo seguir en el baño escuchando. Sí, no, sí, no. No, no hay pedo, no hay pedo. ¡Escuchá! Sí, te cuido, que no se te suba y robes un picuíro. Ay, Dios mío. Fue la vez pasada que hicimos reír a Shari, que de plan, no sé. Fue la vez pasada, ¿no? Es que creo que poco de los koalas. No, sí. De que Shari no parara de reír, se dirá, ¡Shari, respira! Sí, sí, fue la última vez. Pero ya me he controlado, ¿ves? No estoy tan degenerada, ya controlo mi risa. Al menos no intento. Ok. Mono burla la ley al no bajarse de un árbol en la Ciudad de México. Yo no me bajaría. El suelo está de la mierda. La neta. El mono tiene razón. El monito revele que vivió durante varios días en un árbol sin importar las reglas de nuestra sociedad. Espera, ¿no era un señor que tenía una casa del árbol? No, 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 no. Es que recuerdo una noticia así, güey, de un señor que vivió en una... Que se había armado en su casa en un árbol, güey, y todo el mundo está así como de que lo estaban entrevistando y todo el pedo. Para mí que ese pedo es racista, güey. ¿Se pueden llevar un mono preso? Y musicarte dice, ¿se puede llevar un mono preso? ¿Se puede? Más o menos... 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 Bueno, qué... Oye... Chocolatero, ¿te acuerdas del mono de tu tía? ¡No! El que... Sí, Manolo, qué pasa... El que... Yo tengo una... El que... Yo tengo una... ¡Suscríbete! ¡Ay no! ¡Ay no! No inventes Pero sí, me acordé del mono de tu tía Mi primo, dile Es que, y eso ¿Qué tiene el chango de mi tía, güey? ¡Pondo la rasurado! Eso suena muy mal Yo iba a decir que me acordaba De cuando Gerson lo puso a bailar Y que pareciera que anduvieran Un tubo ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡Ya me acordé! Es que grave Lo que pasa es que ya fuera de grumo Mi tía tenía un mono araña ¿Por qué? Porque el cielo es azul, güey ¿Por qué tenía un puto mono araña? Pues sí Sí De repente se le metió la idea Y consiguió un mono araña ¿Es legal? ¿Es un mono araña? No Sí Un mono araña Si en Estados Unidos Simplemente tienes un Tienes que sacar un permiso Con la ciudad ¿Está en Estados Unidos? Sí Y también aquí Aquí también en México Nosotros tuvimos halcones Y tuvimos sus papeles bien en forma Espera, ¿es ilegal? Lo siento Lo siento, Balú Te vas a tener que ir Y aquí la pregunta es ¿Qué es el One Piece? Probablemente termine siendo La amistad y el camino recorrido Entre todo el viaje Alguna pendejada Ay, es My Little Pony Pero con piratas Es My Little Pony Pero con piratas Oye, pero sí ¿Cómo? No, no, no ¿Cómo se llamaba el mono de tu tía? Es que no me acuerdo No, sí, pero ¿Cómo le ha puesto Su nombre de prostituta? ¿Qué? Es que él le había puesto Un nombre de puta En ese video Claro que sí Me dirás que es fecha Lo que sí recuerdo es que Como teníamos ahí una madre de ropa Pues estaban los tubos De las estantes Bueno, de las madres Donde cuelgas la ropa, ¿no? Entonces el chango agarraba Y se daba vueltas Ah, tibolero Le ponías dientes en la cola Gerson aventándole bananas Báilame, perra En la compra de dos prendas Puedes alimentar al mono Si avientas más de tres bananas Le puedes rascar la cabeza al chango Pero huele a que no revelan No revelan A que no lo revelarán de lejos ¿Pero qué? Entonces, pero no recuerdo Qué pinche nombre Ah, claro que sí Sí, sí le pusiste un nombre Sí le pusiste un nombre O sea, sí le puse uno No recuerdo cuál es, güey Empezaba con... No, no sé De haber dicho Esmeralda La pista 1 Alguna madre así, güey ¿Se llama mi tía, cabrón? Así se llama Ok Sigo, sigo, sigo con títulos Sigo con títulos Este... Sigo con títulos extraños De noticias en México Porque no conseguí la nota completa Porque las páginas estaban como que... Como que... Juguadas Pero Me hace el amor bien bonito Mujer dice que un duende La visita cada noche Es mi amigo Es mi amigo Es mi amigo Le está mintiendo, señora No le va a conceder nada Pero le está robando Al menos de que quiera una computadora O una miada Sí, sí, yo te consigo la olla de oro Le da la maestra 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 Por favor, hermano Me ama en la calle Gracias Me le gustó Después de contacto con él Dos tamaleros Se lanzan a todo el invierno En mi escritorio Y lo carga y lo sube ¿Cómo, cómo? Lo carga y lo sube ¿Tamaleros qué? Dos tamaleros se lanzan a todo hirviendo sin pensar en las consecuencias ¡No mames! ¿Qué? La mañana pasada del 6 de enero Del 2020 Dos tamaleros mexicanos Fue un año Dos tamaleros mexicanos Se pelearon tirándose a todo hirviendo Una bebida de agua y maíz Que se consume principalmente en México Por querer acaparar el mismo territorio Para beber sus tamaleros ¡A la pena! ¡Tamaleros gangsters, güey! ¡Oigan! ¡Oigan! Ya estamos hablando de los tamaleros Y no llega la Fanny Es... Ah, espérate Ah, espera Ya, ya sí está escuchando Pero no... Pero está muteada No sé, no sé si pasó algo Lanzaron tazas de cum A mí no me jodan Es culpa del chocolatero ¿Y por qué? Lanzaron cum ¡Órale! Estoy segura que fue culpa del chocolatero ¿A qué citó? El video fue creado por una persona Que se encontraba en la zona La grabación Capta tres tamal... ¡Tres! ¡Tres! ¿Tres? ¿Qué? ¿Mejor? El capta tres tamaleros En la carretera Pero solo dos de ellos Se pelean Uno fue inteligente El otro no Uno de ellos Se acerca al otro Y le tira por encima A Toll hirviendo Ella es ahí cuando da comienzo la pelea En respuesta a tal atentado El tamalero que sufre el ataque Se acerca con el caso Lleno a Toll Y lo persigue sin éxito Nuevamente El primer tamalero Arroja una segunda vez A Toll hirviendo el afectado No mames Finalmente El perjudicado Se cansa Y se acerca al carrito El agresor Que había salido corriendo Pensando que iba a arrojar A Toll con el caso Y vacía todo el atole Que tenía en la tamalera Echando así a perder Toda su mercancía Fue más inteligente ¿Sí? ¿Sí? Qué poca madre Está un video Pero el video lo bajaron O sea lo bajaron de internet El video de esta pelea Se ha hecho viral En las redes sociales Y tienen más de 16.000 reproducciones Gran cantidad de comentarios En la mayoría de los usuarios No se preocupan por la pelea Sino porque los tamales Y el atole Checharon a perder ¿Y quién se hizo cargo De los tamales Mientras la pelea Sucedía? El tercer tamalero El tercer tamalero Está vendiendo Es que lo peor wey Es que imagina Esos pendejos Este es bisón Hijo de tu puta madre Ahí se fue el atole Y el otro No que es bisona Y el wey persiguiendo Palabra de otro Tamales Tamales Chanchamit Chanchamit Lleve sus ricos Tamales Guajaqueños No mames Pásele Pásele Yo si tengo Yo si Marido le lleva Serenata a su esposa Marido le lleva Serenata a su esposa Y el mariachira a su amante Se la vengo a tocar Señora Le toco La otra vez Pero nunca Te había contratado Ya sé carnal Si vieron el de la Vieron el de la Sí pero con la zurda Por favor ¿Cuál hizo? ¿Cuál hizo? ¿Cómo me pido esa canción joven? Esa no le gusta La doña que le llevaron a su renato Y estaba en En la ventana Se veía lo que estaban haciendo Se la estaba A los No pero ese es un montaje wey Ese es un montaje Ya lo he visto ¿No era montaje? Sí y era montaje Porque ya lo Sí los descubrieron de ratito Después porque la vieja Sí la empezó El apartamento En donde estaba grabado Ese video wey Era de la muchacha Del que está haciendo el montaje Y después le empezó a llover Un chingo de críticas Y empezó a decir Que era Un video falso También puede hacer eso Para que se salvara ¿No? Es que se ve medio pendejo Sí wey La sombra En la orilla de la ventana Wey ¿Sabes? Muy conveniente wey Sí no Aparte como de que Cuando tú te asomas Ves tu sombra En las cortinas Tú sabes que cualquiera Que esté afuera Te está viendo Entonces no creo Que sean tan estúpidos Más aparte Que va a ser una cama En la orilla de la ventana Wey Pues yo La vida igual La vida igual Que tan chiquita Sabe el pinche cuarto Y que tan bien alumbrado Esa lámpara Que el ángulo Estaba perfecto wey O sea que me dio lámparas Ica Muscarte pregunta ¿Qué opinamos De que las palomitas De maíz en Venezuela Se les llame cotufas? Pues realmente creo Que es de las De las De las Cotufas Creo que es Creo que es De la De el alimento De las cosas Que son de las cosas Tiene sentido Se ponen en supa Son de las cosas Que más nombres diferentes Tiene Palomitas de maíz En México He escuchado Pochoclo Pochoclo si En Chile creo Ajá ¿Qué otra forma? ¿Qué otra forma? Bueno Popcorn Ica, Ica ¿Cómo es que se llaman Las pinches? Es otro idioma A ver Elote, maíz Porco Este Choclo Es otro idioma wey El chiste es que Es español Metras Metras en donde No Esos son Canicas Ah Ah ok 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 Metras Ah ¿Cuál está super rando Rosetas Rosetas Ah Rosetas Rosetas de maíz Se han escuchado Ah Rosetas Ok El sol de pueblo online Una serenata en Coyacán Debelo la infidelidad de una mujer La cual recibió el amoroso gesto Por parte de su marido Sin percatarse que uno de los integrantes Del mariachi Era su amante Según los datos Del medio SDP El revelador momento Se dio cuando sonaba la canción Si nos dejan Entonces el mariachi Se percató que la mujer A la cual rendía las canciones Era su novia Aunque momentos después Reconoció que desconocía La situación sentimental De la joven La cual sostiene una relación Con ambos hombres De acuerdo a los testigos El amante se alavanzó Con violencia hacia el marido La pelea fue calmada Por los demás integrantes De la banda Wey ¿Por qué? El otro no El vato no sabe Que le era el otro No exactamente Si nos dejan Nos vamos a vivir Hijo de tu puta madre Esa es mi novia Hijo de la chingada Wey El otro vato tenía La guitarra en la mano Wey Imagínate Cariño Cariño No lo golpees No lo golpees ¿A cuál de los dos Nos dices? Mira Hay más de Las 17 formas De decirle a las palomitas Ok A ver A ver En Chile Cabritas Perú Chanchitas Ecuador Canguil Una morra gordita En Argentina ¿No? Ah no Canchitas 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 En Perú Cambuya Cocaleca Soy una rocaleta Cocaleta Ese es en Colombia En República Dominicana Cotufas Hice escuchado En Venezuela Las crispetas En Colombia Gallinos Crispetas igual yo Es otro lugar De Venezuela Maíz pira Colombia Colombia Con ese nombre De crispetas En Colombia Siento que si le echaron Un chingo de harina Es que ahí Lo que dice Es que se comen Los puros grasos No es bien crispetas ¿Verdad? También crispetas En Epic Dice el Cosmo Millo En Panamá Palomitas de maíz Dice acá en general Pochoclos En Argentina Pop En Uruguay Poporopo En Guatemala Pororo En Argentina Bolivia Paraguay Uruguay Rosetas También se conocen en general Y rositas de maíz En Cuba Y República Dominicana A todo esto ¿Cuál es la manera De decirlo? Vámonos pa' Cuba ¿Cuál es la manera Correcta de decirlo? Creo que no hay una moneda Palomitas Vámonos pa' Cuba Vámonos pa' Cuba Madre mía Yo quiero ir Dice que El Among Us Está grandis En Free En Epic Estaría Estaría chido Para hacer un stream Estaría chido Lo que estaba viendo Hace ratito Entre todos Y a huevo Y a huevo Lo podemos streamear Todos al mismo tiempo ¿Ya lo han jugado Anteriormente Among Us? Eh Yo jugué una vez Jugaron En mi cumpleaños Ya hagas la impostora Vete a la mierda No siempre No siempre No siempre que cante Soy la impostora Basura Puto 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 Caminar Alumna Alumna le dice Calle ese viejo Lesbiano A su maestro Y él le extingue De su clase Mientras es Un chongo Auxilio Me desmayo Calle ese viejo Lesbiano Lesbiano ¿Tú eres profesor no? Sí Soy maestro de inglés Y de computación Pero ahorita ya solo estoy dando inglés Los héroes juegan mi puño Soy de música De bien si Algunos estudiantes dicen No caí ese viejo Lesbiano No te diría Te subo un punto Si lo haces en inglés A ver Puedo Puedo ¿Cómo es? Uh Shut up Lesbic Men Lesbian 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 Old man O algo así Lesbian old man Algo así Old man Yo no la puedo aplicar Es que luego me han preguntado No pues es que Pues es clase de inglés O sea tienen que practicarlo Entonces Le dicen ¿Y cómo? Ah puta madre Dile en inglés ¿Cómo es eso en inglés? Y le dicen Ok Más o menos el equivalente sería Es Ok Estas son las noticias Que traigo por hoy Y ahora sí señores Quiero que sepan Que esta es otra aportación Del maestro Puig Yo me acuerdo De la vaca robada Que apareció En el otro lado del país Es un mundo genial ¿Cómo se encuentra esa vaca? Era una vaca De Digamos De la frontera De Aquí Estamos con frontera En dos países Nicaragua y Panamá Zona de Nicaragua Hay una zona Que se llama Guanacaste Y el señor Tenía unas vacas Pues primero Su coronaventa Y segundo Él les ponía Como que su sellito En una nalga Pues pasaron Unos cabrones En un taxi Y agarraron La pinta Y la montaron En el taxi ¿Cómo Exactamente? No tengo idea No tengo idea Cómo chingados La metieron Pero bueno Cuestión Los agarraron Pero no cerquita Sino en la otra frontera Los agarraron Con la pinche vaca Que era el del canadero Todavía en el taxi Porque no la podían sacar Pobre vaca No Si no te pregunten Cómo la bajamos Y la No, todavía no llegamos Todavía no llegamos No No me imagino El olor Y la pobre vaca Toda estresada La pobre Con paciencia Y saliva Todo se puede ¿Cómo montaron La caca de la vaca Mientras estaba desesperada? Peajes Se dicen aquí No sé Sí, peaje Igual Y ya Cuando pasas Cuando Cuando te Tienes que pagar Esa madre Ah, sí, sí Es un peaje Un montón Hay un montón En la frontera ¿Cómo verga Pasaron Y las personas No vieron La pinche vaca Le pusieron Unos lentes Y una gorra Luego este Perdón Es que anda como Es que Cuacho Anda medio empachado Tiene problema De tiroides A ver Cosmos ¿Te acuerdas De esa madre? De esa noticia Es viejita A ver Muy cierto Muy cierto Muy cierto Paciencia y saliva El elefante Pero me estás jodiendo Voy a buscar Va acá En un taxi ¿No? ¿Qué cosa? No lo sabes No me acuerdo Eso Me estás jodiendo Me estás jodiendo Aquí por todo Lado Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está la foto Esa no es Esa no es Esa no es No, no, no Era una vaca grande Deja la voz que yo Me vieron de vaca Me la cambiaron Si no mames La piñata Está bien Está bien verga La piñata Era una La mierda Esa no es Esa no es No sé tú Pero yo tendría Esa piñata En mi cumpleaños Los rubros de vaca Son más comunes De lo que piensan Pero ¿Por qué? ¿Para las hamburguesas? ¿A la chistorra? Ah, o sea Tengo un chorizo argentino Ahí en el refresco Que quiero preparar Pero vamos a ver Si compro mañana No mames A ver si se refrigera No me pinches mames Oye ¿Y qué le hiciste Al resto de la argentina? ¿Qué pensaste Gerson? ¿Qué pensaste? Dilo No, pues ya hice La verdad ¿Sabes esto? Sí, lo voy a poner Lo voy a poner Lo voy a poner Ahí está De hecho Sí es cierto Eso de De lo de las ¡Ah, yo lo voy a poner! ¿De quién? Hola, panina Vengo del más acá Güey, pero es más de una Güey, si te fijas La imagen Son un chingo de vacas Y diferentes carros O Es la misma vaca Pero Diferentes carros Le gusta andar de ray Está abajo La segunda De abajo Está abajo La que está tomando la cabecita ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! De hecho Esos que dicen De que el robo de El robo de las vacas Es muy común No sé qué práctica hay No sé si es en España O qué pedo Cuatro Pero si se te va tu vaca O sea La gente Te la puede secuestrar O sea Si es una vaca De prestigio Ya ves que Luego hacen concursos Y esas mamadas Se roban a las vacas Las secuestran Y piden una Pues una lana Güey Por esa vaca Que tengas Chingona Güey Y así O sea Hay mucho robo De ganado O sea Es muy común Si vale un chingo Eh güey Valen un chingo Una vaca De verdad Esa es la Rusia Bueno chicos Fácil Ay nos vemos Güey Me voy a hacer agropecuaria Váense Trabajo de mierda Y yo aquí Perdiendo mi tiempo Voy por unas vacas Ahorita vengo ¿A qué te dedicas A robar vacas? Sí señor Güey Uber está medio raro Güey El güey Que paga Güey Dale a una granja A robar una vaca No mames Estoy Uber Al de Uber Para que vaya a la granja Y nada más le dices Tantitos cinco minutos Habitaba Espera Una pregunta ¿Eso sería Uber normal O sería Uber Eats? Sí Ah chica Qué buena eh Qué buena Pradoja Bueno chicos A ver Entra en debate Güey Entra en debate Aquí tenemos La costumbre De dejar al chat Escoger O igual Algunos de los invitados Este A escoger El siguiente tema Del siguiente podcast Acuérdate que le tienes que acercarte Ya teníamos el tema ¿No? ¿Eh? ¿Cuál era? Sí ya teníamos el tema ¿Cuál era? Una de No debía existir Y el de Teníamos dos temas Teníamos este El siguiente era Estaba interesante Güey Estaba bastante interesante Cuando agarran a Mari Saldrá en el periódico Todo comenzó En un podcast De tres Oye Técnicamente Tu esposa Se robó una vaca Si lo piensas bien Ok Shari ¿En serio me cambiaste Esta postura En el podcast ¿Neta? ¿Para qué? Ah Cierto Cierto Que se pueden cajear cosas Déjame ver Los que no hacen lo yo El meme Uy Ya te pasé la aplicación De puntitos Del canal Hola Mari Hola Mari Hola Mari Hola Mari Mari ¿No está viendo? No está ¿No está viendo? No, no Ah, no, espera ¿Entonces de quién es la voz? Que se trajo una camisa Hay fantasmas En el podcast Esa no es la voz De mi esposa Esa no me veo feliz Esa no me veo feliz Eh, mi señora Perdón, perdón No dije de qué hablas Y ya fue Perdón, perdón Alexa Apaga la luz Aquí los que dicen De una Mari Pero quién sabe quién sea Ah, aquí Que se andan robando vacas Estos muchachos No sé qué traen Esta juventud Está cada vez más loca Las que se andan robando vacas Y pingüinos Y la verga Andan haciendo un zoológico Bien verga Lo van a poner Güey Si te dan cuenta Se robaron cosas En blanco y negro Si lo piden Era Era la luna retro Oye Este de Shura Ya se puso De nuevo En vivo Ah, ok Espera, espera, espera Ah, pues ahorita Les damos una red Este Déjame checar El anterior Este El anterior Wtf, ¿por qué estoy en vivo? Oye, no quiero estar en vivo Ah, no mames Adiós, canal Luis Todos los comentarios, güey No me leyó ninguno No, no hay ninguno Se le subió la fama Pero si le subió la fama Ya no se ignora Tengo la pantalla A verlo Era Hace una vez En un mundo Bueno chicos ¿Qué tema Me deberíamos agarrar Para el siguiente podcast? Para que me ponga A investigar Es que Es que recuerdo ¿Cuál era? Espera Es que creo que si estaba bien cagado, güey Si estaba bien cagado A la mierda El promedio de vivo Es de chura ¿Por qué? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? No, el Ica dice ¿Por qué? ¿Por qué? Güey, ¿sigues en vivo? Sí Ah, sí es cierto Porque tienes el Espera, ¿por qué? Oye, sí Sí, estás en vivo Refresca en la La entrada de Eh ¿Me pone que ya pagué? No De hecho Y puedo ver Lo de Puig ahí A ver Vamos a entrarte Espérate Sí Sí, güey Estás en vivo Espera, espera, espera De hecho Estamos viendo Hasta me mandó un anuncio, güey Ah, no No, no Está en vivo Porque está alojando Es el podcast, güey Ah Yo estoy viendo Que está platicando ahorita O sea, normal Ah, ok Ya, 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 ya Ahora sí, ahora sí Sí Porque está siendo host No, no, no Pero es que sí estaba en vivo Se veía su carita De hecho Se le veía un huevo Hola Se le veía un huevo Que compré para los shots Ahorita y actualmente Ya tengo tequila Tequila Quedan cervezas Para cuando quieran hacer el Ah No, pues nada más avisa Para que compre cervezas Porque si me pongo Con esta mano Me voy a poner muy, muy pedo Tequila me pasa Yo quiero comprarme uno Me salió en menos de 100 pesos Es una pachita Se toma el primer shot, güey Al segundo ya tiene OnlyFans Y todo ese pedo, güey No Perreando en YouTube Ándale Yo perreo sola A ver No le des malas ideas Con un pingüino y una vacuación Ya sabemos quién es el ratero Oye Oye Ya sé Una nueva Un nuevo tema Letras de música ridículas Me gusta Me gusta Tienes pene Pero 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 que no sea música Directamente Que sea comedia Porque ahí pues Sí, obviamente 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 No, tengo una hermana Que Se cree cantante, güey Un mundo extraño Que era el de la Criptozolofilia ¿Qué? ¿Qué? Gente que se quiere coger Que quiere coger A pie grande No mames Porque a pie grande Bueno, solo a pie Entre más grande el pie Se supone que más grande Lo tiene, ¿no? Sí Entre más grande el pie Dijo el niño de Luxo Eso es mentira La criptozofilia El manquito No, pues yo no tengo Sí No sean culeros No tengo pie Eso es mentira Cojito, cojito, cojito Eso es mentira Eso es mentira Eso no funciona Bueno, chicos Entonces me pongo a investigar A partir de ahorita Las canciones más absurdas Como ese día, güey Todos esos tres centímetros Son míos A ver, ¿cuál quieres, Ika? Escoge el tema Sí, sí, sí A la ver Ika musicarte Tema duro, güey Duro y puro Ya, deja de hablar de tu antojo Al chile te voy a bajar Y voy a preparar ese cholis argentino Te estoy esperando Hacela, boluda Hacela Hacela Ven a mí Hacemela Ven a mí, me vengo en ti Yo sé por qué es contrometeal Pero es que como lo buscan Me parece Google Maps Es esto de lo de La pedofilia Creo que es esto Ajá El movimiento de la pedofilia Pero No, ¿cómo quieren que le saque algo chistoso a eso, güey? No mames Eso en cualquier ámbito está mal Sí Sí, sí, sí Deja por lo menos que se enfríe un poco Bueno, empezamos con mi tío Cuando yo tenía tres años A ver, a mí no me pongan un tema muy oscuro Porque sí me paso de Mamori Gerson No sabe Me paso de pendejo, güey Pero bueno Está chilo O sea, está chido para desglosar A mí me dijeron Híjate, hija Y baja la cabeza Te voy a bendecir Y ponte a dibujar No, pero te dijeron así ¿Te sabe si el ave María? A ver A ver, hija Ahí te va toda mi bendición Sí, le dije A esta posición le digo el ave bendita Porque te las echo en la cara No mames Yo no voy a decir nada Va a venir la silla Ay, te voy a meter toda la vida eterna No, no se creen No, ya no se creen Todo el espíritu santo Padre nuestro, aquí están tus hijos Diablos Ok, lo que puedo proponer Que es algo parecido Es filias raras No, es lo que podría decir Sí Oh, sí, cierto Ese era el tema Como los pedos brasileños Eran filias raras No, eran fobias raras Ahora que lo recuerdo Ah Ah Pero también Yo estaba pensando en coprofilia, güey Filia es un poco normal, ¿no? Normal, ¿eh? Ok No, filia es que gusto sexual O sea, que te cogerías Ah Uy, yo conozco un camarada Que tiene uno bien rarote, güey Que le cagamos mucho el palo Por eso ¿Por qué? Adelanto, adelanto Un gusto muy feo, güey ¿De qué? A ver A ver No, no se crean Es que yo siempre le cae Tanto solo Temas a futuros Filias raras Fobias raras Oh, fuck Que eso estuvo fuerte Temas a burros Temas de burros Filias raras Burros Ya, ya vayos Ay, Dios Bueno, chicos Despídense Vamos a hacer una reiziña Fue un gusto tenerlos ahorita por acá Muchas gracias, Fanny Chocolatero Shura Shari Félix Un gustazo tenerlos por acá Igual que rato Cuando la leyeron Se me cayó la fe Te perdiste Una línea enorme De chistes Este Antiglesia Y pedofil Pero mira No te preocupes El próximo jueves Todos los jueves Subo temprano El podcast A mi canal de YouTube Que es Axel Puig Vlogs Este De hecho Puedes hincarte Y pedir tus clemencias Estamos esperando No mames No mames Bueno, ya Ya estamos muy enfermos Ahorita ya ¿Se dan cuenta De que todo lo que hablamos Termina en un Envuelto En un ámbito Sexual Bueno, chicos Sigmund Freud Estaría muy Muy orgullosa De nosotros Que les vaya bien Si van con Dios Cierren los ojos Hay alguien A que quiera hacerle una ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Hay alguien A que quiera hacerle una Y me llamaste cruel Y me llamaste cruel Wey, ¿saben qué hizo? ¿Qué fue lo primero Que hizo Michael Jackson Llegando al cielo, güey? ¿Qué? Preguntar por el niño Dios Ya, ya No, ya Ya con ese cierre Ay Dios bendito Dios le dijo No mames, güey Tú tienes vocación de cura Porque no Nunca vendraste Y Michael Jackson ¡Oh! ¡Por negro! ¡Oh! Ya, ya vámonos Ya vámonos Ya vámonos Ya vámonos Que Shari Que Shari va a explotar Si no te tumbaron el stream Si no te tumbaron el stream Por el vato desnudo Corriendo en el malecón Ya no, verga Finalizar el stream Nos vemos Nos vemos Hasta luego No vemos $APPY No 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 Os vemos No